Suscribidos, sesenta, cien, pero bajándole los chunks hasta dos, jeje. Unx, 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 unx. Matenlo. Muy buenas a todos, peruines y peruines estamos aquí en un nuevo video, y esta vez estamos en Minecraft. En este video de Cubecraft, acompañados de como habrán podido escuchar, de Death Test Pilot. Del Keoper y Death. Que por cierto no ha subido nada desde hace dos meses, y estamos en este juego que la verdad no sé de qué vaya. Yo tampoco, dice que hay que seguir las instrucciones, pero no tengo idea de cuáles sean. Son minijuegos. Ok, sobrevive. Shulker, wow wow wow, WTF? Que? Ay, hay que sobrevivir a los Shulkers, corre corre corre. No, me dio. O sea, fue como que un labiazo extremo y de repente aparecieron estas cosas. Son Shulkers. Tienes, hay que esquivar, pero como King of the Heal, King of the Heal, King of the Heal. Mónese, mónese todos, mónese todos. Mónese todos. Dañonga, tu tambien Death. Vamos. Handicap. Típico Esparta traicionero. Vale, vete, vete, vete. 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 Adiós. No. ¿Qué? Como que Fade. Daba a Flur. Corre, 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 corre. No. Fuck, fuck, quítense todo. No. Oh, gané. Al fin. Mira el diamante. ¿Dónde está el diamante? Hay que encontrar el diamante. No. ¿Y solo hay un diamante aquí o qué? No, hay muchos. Ay, ya encontré uno. Sí, sí, sí. Chales. X-Ray. X-Ray. ¿Qué es X-Ray Papu Haxx? ¿Alguien dijo X-Ray? Sí, sí. Pit. Parkour and each cake. Parkour. Ay, qué mugroso. Es que como hay colisión, hay colisión de hitbox. Chales. Ah. ¿Qué? Pit last night. Oh. Pelea. Pelea de papu, bro. No. Déjame en paz. Déjame en paz. Ah, yo me corto. No, 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 no. Uy, casi me tiran. Eh, me están haciendo aquí un montón de cochinado y media. Pues me cubro. Oh. Oh. Sobreviví. Dress like the manikis. ¿Qué dice? Dress A. Ok. Ah, yo le voy a poner todo. Eh. Listo. ¿Qué tengo que hacer? No tengo idea. Vestir, tengo el que manikis. No leí la. Yo, de esta me pone tenso. Play to the moon. Ok. Pero yo necesito volar sin pasaje. ¿Y la moon? ¿Qué? ¿Por qué yo no vuelo? Aplanda dos veces despacio. Ah, ya sabía. Tiri diriri. Tiri diriri. You got to the moon. Ok, esto fue lo más raro que... he visto. Hazle una pregunta. ¿Sí o no? ¿Golden aposta al craftyable? ¿Qué? Ay Ok Tú No Dice Lucha Bien Buena a todos Buena Buena a todos No lava quieto quítate la yunga Bien mata 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 asparta mata No No Espera 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 Hola No No ¿Por qué no crees ese maldito árbol? Que me llevo un stack entero ¿Por qué no crees ese maldito árbol? Vaya No ¿Qué? No Apenas te iba a agarrar No manches O sea maldito árbol nunca creció Muy bien Ok Vamos a peitar botas Survival todo este tiempo Listo Tanto tiempo en survival 10 nuggles 19 nuggles Ah Wow Oh wow Yo soy el típico farmer que viene y... Busca gente Nooo 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 Me tiraron Nooo Es la primera vez que me tiran de hecho Charles Yo me acuerdo que... Me... No me caí Ojo Me acuerdo que me traicionaste en uno de los primeros juegos Y me estoy en el primer Mete Nooo Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Vos 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 fight ok No 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé Corre Corre ¿Y ahora? Ah ok 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 No invadas mi espacio Muy bien Así ¿Qué? 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 No hijo de tu maíz Avoid hot potato Ah La papa Eh soy la papa caliente Eh Estás riendo Estás riendo Estás riendo No Ah ok Se la tengo que pasar a alguien Ah eso está chido Ay Ya estamos mejor que explotar ah Keep running Fast Fast Run Tire 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 Voy a editar esto Ja Ponle Ponle la de Sanic Nooo Qué raro ¿Qué dice? Spira Oh mira salgo en el marcador Estoy feliz Dress like maniquí Dísete como los maniquíceses Ok Esta cosa Esta cosa Esta cosa Muy fácil Fácil No Y Esparta fue el primero en 5 segundos Parcourt And eat cake Ok Pastel otra vez Típico Esparta, cae el Cheat Engine, Solved Equation, 9x8, 81x9, 72x72, lo siento mamá, típicas matemáticas, fail, bien, listo, ah, failé, fail, right to the moon, fail the moon, vamos, ojo que soy el primero, soy el primero, no vuelo, no vuelo de nuevo, calla, si, ojo que estoy en la líder, líder board, parece perfecto, no, me gustan los pantalones, eres un fashion todo por no usar el chip, bueno, si nadie, si nadie consigue, a ver, si nadie consigue llegar, quedo en primero, así que espero que nadie llegue, yo voy a seguir a la gente, ahí es el mismo laberinto, es en serio, si, porque tiene las botas del desafío pasado, no, si, que onda, mayoría de la gente tiene las botas, muy bien, y nadie ha llegado, verdad, no, ni nadie ha llegado, yo creo, no, para mí que esto será imposible, no sé, es que por más, es que por más que le buscas, no, nada, no, y no dejen usar F5, no, todo, muy bien, puedes quedar en primero, failé, ah, no, ojo, un Kubelet, GG a todos, GG, acaba con mi sufrimiento ya, jugamos otra vez, que está demasiado divertido, no, no, otra, una y ya, y a ver que ahorita que hacemos, Dios, volteaste de una forma, te voy, no, bueno, chicos, espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado mucho este video, y recuerda que puedes hacer feliz el día, ya sabes cómo, aquí abajo, es el que su, ya suscripción, color rojo, encantan tomar el día, y no te vayas, pues nada, nos vemos, en próximos videos, nos vemos, y recuerden dejarle su like al Magikarp, porque si no, pues, ya, de por sí, con ser Magikarp es demasiado triste, y luego, si no, le dejan su like, pues, ya se imaginarán. Bueno, y pues eso chicos, esperamos que les haya gustado, I hope you enjoy it, and see ya. Good bye. Hello, espera, ¿dónde rayos estás? Aquí arriba. Ah, ya te vi. Espero que ya haya estado grabando, eh. No, yo de que, hello, espera, ¿dónde estás? Espero que sí. Magikarp. Ponte de ese lado. ¿Aquí? No, 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 o sea, del otro lado del maniquí. Ah, caracoles. ¿Estás grabando esto? Puedes dejarlo como bloopers. Claro. No, no, me estoy comiendo este bloque de oro. Oh, no, 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 no. Muy bien. Ponte de arriba del bloque. Ok. Muy bien, mira hacia la cámara. ¿Mira hacia la cámara, papu? No, a mí no. ¿Qué? ¿Cuál cámara? Esta. A ver, eh, ya te digo, gira 90 grados a tu izquierda. Gira a la derecha. ¿Así? Menos 35. Un poquito más. No, o sea, más, o sea, a la derecha. Ay, ahora mira arriba. Muy bien. Pues nada, chicos. No, vete. Si quieres, agáchate así. Agáchate, agáchate. Valiendo burro. ¿Ahí está? Agáchate así, agáchate. Así como que bing, 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 bing. Baila, baila. Típica moto. Ni Obama lo tiene. Ni Obama tiene, esos señores de las tortillas. No. No. No.